Mi nombre es Joana Molina, soy del colectivo Viento Sur de Chile. Nosotros realizamos la evaluación de género con comunidades indígenas del sur de nuestro país, específicamente con la Asociación Comunal de Comunidades Indígenas de Loncoche y la Asociación Indígena Tremtrem Mapu de San José de la Mariquina. Esta evaluación buscó conocer las percepciones de las comunidades en torno a las diferencias e inequidades entre indígenas y no indígenas y la equidad de género al interior de las familias desde una mirada no colonialista. Si bien a partir de nuestros resultados observamos algunas brechas de género al interior de las comunidades, los principales obstáculos para que las mujeres mapuche puedan desplegar todo su protagonismo están dadas por la ausencia de reconocimiento y valorización de la nación mapuche por parte del Estado chileno, las políticas extractivistas que han devastado al territorio mapuche y la violencia sistemática a la que es sometido el pueblo por parte del Estado. Hoy mismo gran parte del territorio mapuche se encuentra militarizado. Todo esto se ve agravado por el racismo y clasismo ejercidos tanto por el Estado como por el resto de la sociedad chilena. Dentro de las políticas extractivistas las principales problemáticas son la industria forestal y de la celulosa y los proyectos hidroeléctricos que han despojado comunidades de sus tierras y devastado los bosques nativos afectando gravemente las condiciones de vida. En relación a las políticas públicas dirigidas a las mujeres, en realidad estas lo son para la familia. El rol de la mujer, por ejemplo, para el actual gobierno se concibe únicamente como el de madre y esposa. En cuanto al acceso a la justicia, sencillamente esta carece de una perspectiva de género y de pertinencia cultural. Y ante este escenario, las estrategias y prácticas de la comunidad son la recuperación del territorio ancestral, la resistencia en el ejercicio de la identidad mapuche a partir de la recuperación de la cultura, de la lengua, la salud tradicional, la religiosidad y la promoción del buen vivir o kume moñen que pone en el centro la vida, reconociendo la interdependencia entre las personas y comunidades y de estas con la naturaleza. En algunos casos también se disputa el poder político. En este contexto, muchas veces los discursos y proyectos de Naciones Unidas se ven lejanos, incluso colonizadores. En Chile, los reportes que hace el gobierno para Naciones Unidas son auspiciosos, pero sabemos que en la práctica estos avances mencionados son falsos o al menos demasiado autocomplacientes. Lo cierto es que hay un abismo entre los objetivos de desarrollo sostenible, la gestión de los gobiernos en relación a ellos y la vida en los territorios. En relación al combate, por ejemplo, contra el cambio climático y sus efectos, vemos con alarma como el gobierno y algunos personeros de Naciones Unidas ven al sector forestal como únicos unideros, desconociendo el impacto negativo que el modelo forestal chileno ha provocado en nuestro territorio, especialmente en territorio mapuche. Hoy son muchas las comunidades que están sin agua, en plena crisis pandémica sanitaria. Es imprecioso, por lo tanto, para establecer cualquier diálogo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, un gesto concreto y simbólico de reparación y justicia, empezando por la desmilitarización del territorio mapuche y estableciendo un marco institucional que le permita la autonomía como nación. Pensamos que es ahí donde el resto del mundo y las Naciones Unidas, por sobre todo, deben tener puestos los ojos para presionar y velar por un proceso de autodeterminación. No podemos conformarnos con reportes autocomplacientes de gobiernos que desoyen y violentan a su pueblo.